En la ciclovía de la avenida de Equipa, desde la altura de la Javier Prado, ahora voy hasta Alberto del Campo, hacia el final, hacia la avenida del Ejército. Y acá también ya prácticamente ya no hay ninguna publicidad electoral salvo la de uno de Paulini que perdió Magdalena, quedó por detrás de Francis Allison. Solamente queda la de él y nada más, porque ya lo demás lo han quitado. Gracias. 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 Gracias.